Vamos a Deportes, Holguita, adelante. Vámonos a la información deportiva. Importante mencionar que a través de TelevisiaDeportes.com habrá una transmisión alternativa que comenzará dos horas antes del partido y al final del encuentro va a haber un análisis. Hay que hacer el partido exactamente, hay que hacer el pitazo. 16.30 horas. ¿A esa hora empieza el partido? Es correcto. ¿Las hostilidades? ¿Ya anhelas que llegue el pitazo? No, 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 en las acciones. Por eso que es el que arranque el put. ¿Y va a haber entonces en qué canal? No, en TelevisiaDeportes.com, en tu computadora, navegas en internet, www. Son instrucciones muy sencillas, te va a ir indicando la misma página que es lo que debes de bajar para poderte conectar a esta transmisión que va a estar comandada por Anselmo Alonso. Ahí está, va a estar también Hugo Salcedo en la cancha, Alonso Cabral, Miguel González, una servidora. Parece invitación de fiesta. Es una cosa muy agradable. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que van a haber muchas cosas alternas que de pronto por el tiempo de la televisión usted no puede ver, el ambiente, la preparación, muchas cosas le tenemos ahí preparadas. Más información, más información. Por supuesto, ante todo, ante todo. Y vamos a ver qué es lo que está pasando con el enemigo íntimo. Francisco Arredondo está en Costa Rica y obvio es importante la preparación mental. Vamos a ver. El enemigo íntimo Costa Rica está listo física y mentalmente para desafiar la adversidad y presión del Templo de la Perdición. Estuvimos haciendo un ejercicio en el cual tenían que acusar a ellos un campo minado. Y cada jugador iba con los ojos completamente cerrados. Todos los compañeros simulando que eran precisamente el entorno del Estadio Azteca, metiéndole ruido. Los chicos de Kenton crearon un código de señas para comunicarse entre el ruido que generarán 100.000 almas el próximo sábado. Algunos hacían dos palmadas, es significado a la derecha y una palmada a la izquierda, o los movimientos de brazos. Nosotros sabemos cómo va a estar el Azteca y pues yo creo que nosotros sabemos cómo manejarlo. Los desplantes de Nery Castillo fueron calificados como parte de la presión mexicana. Un poco de frustración, un poco de todo lo que está pasando previo al partido. Sorprende porque es un jugador de mucha experiencia, de mucha categoría y deja mucho que decir. Los ticos llegan este viernes a mediodía al Distrito Federal. Con imágenes de José Yañez, Francisco Arredondo, Televisa Deportes, San José de Costa Rica. Oigan, Olguita, la verdad es que me voy a meter en tus territorios una vez más, porque nos acaba de traer Alonso Cabral la alineación. La foto, ya se tomó la foto de la selección que va a salir a la cancha mañana. Perfecto, vamos a verla. Vamos a verla. Aquí está. Ok, es un equipazo. Estás tú ahí. Es un trabuco, mira, está Ricky Luis. Ahí está el report. Es una muy buena selección. Lalo, Esteban. Yo estoy de portero, tengo la altura suficiente. Yo soy de la altura. El mensaje es de portero. Hay que achicar el travesaño. Las razas le quedan altas. Bueno, esta es la selección. Me gusta, me gusta su selección, ¿eh? Sobre todo no creo que se enoje con la prensa. Oye, ¿quién va a parar? Ya entrando en detalles, ¿quién crees que vaya a parar? Sven Coranerickson ha declarado que no quiere dar ningún adelanto porque es darle armas a Costa Rica. Ah. Entonces. Oye, como si fuera una ciencia. Es secreto, es secreto. Como si fuera una ciencia a jugar fútbol. Es como el desembarco en Normandía. Más o menos. Yo creo que va el acoplamiento del Apolo con la estación espacial y de todas esas cosas. La mil. Osvaldo o Memo. Osvaldo o Memo. ¿Qué haré? Un volado a la mexicana. ¿Por qué no apostamos? No, pues yo creo que, yo ya había, hablando en serio, debería pagar Memo Choa. Memo Choa, por supuesto, sí, yo también estoy de acuerdo. Que digo, no porque Osvaldo haya parado mal, sino que ya es tiempo de darle chance al otro, ¿no? Sí, yo creo que ya debería de ser titular. Y Corona nomás está ahí como de... Su adorno que le llaman. Por otra parte, Santos ya presentó a su nuevo técnico y se trata del señor Sergio Bueno. Qué bueno, es un tipazo este señor. Sí, y aparte es muy buen entrenador. Ah, de ser bueno, ¿eh? Mira, todo el que ha sido atlantista tiene que ser buena persona. Y se apellida bueno. Tiene que ser. A fuerza. Y lamentablemente todavía no sabemos quién será el entrenador de la Chiva Rayadas del Guadalajara, pero por lo pronto, en esta semana de descanso para el fútbol mexicano, pues Santos tiene tiempo todavía para prepararse. ¿Tienes alguna idea de quién puede ser? ¿Es extranjero o mexicano? Traen ahí un rollito como de que puede ser extranjero. ¿Coeman? Y no, Coeman dijo que él va a dirigir hasta julio. Entonces, ¿a quién? Entonces, que él está en un... No, tampoco, que él está en un tiempo sabático y al parecer el auxiliar... Pedro Escartín. El auxiliar del San Petersburgo es un holandés, sinceramente no recuerdo ahorita el nombre, pero en un momentito te lo investigo y con mucho gusto. Y parece que él va a hacer, si es que es holandés. Y por supuesto, también se manejan algunas posibilidades mexicanas. Está Chava Reyes y también... Chava Reyes es un gran entrenador mexicano, hijo de la máxima gloria de las chivas, además. Su papá jugó el año pasado. ¿Ah, sí? Es correcto. ¿No te crees que lo metieron un minuto y lo sacaron? Sí, 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 que se armó mucha polémica por esa situación. Sí, a los 60 años jugó con... En el partido de la jornada, en el primer partido del torneo anterior para Guadalajara, fue cuando jugó Chava Reyes. Y ahí se empezó a hacer mucha polémica y dimes y diretes. Pero vámonos con un poquito más de información. Lorena Ochoa está participando en Phoenix y ahora se encuentra en la posición número 21, después de que no pudo ganar Bosque Real, que ya comentábamos algunas de las situaciones sobre la poca prudencia que de pronto podemos tener como público mexicano. ¿En este torneo no regalaban paraguas? No, no había paraguas. A la hora del... Pero que le echaban porras al tiro ahí en el green. Sí, sí, muy bien, Lorena, muy bien. Lorena, estamos contigo. Sí se puede. México. Quítase el literario de silencio, no veo. Yo acá te presto un palo más fino. Ya está aquí. Aquí tengo 9. Uno brown. Exacto. Aquí tengo otro. ¿Algo más, mi querida? No, ya me dijeron que ya. Un masaje. Mi producto me hizo. Un masaje, bueno. Pero sabes que no te haga las señales tan violentamente, porque te hace señas en escenas, te avienta cosas. No, no me estás haciendo... Tampoco, ¿eh? No, no. ¿Y por qué no bailamos algo de Depeche Mode, mi querido Sacahuila? ¿Por qué no? Me parece bien. ¿Por qué no? Hace mucho no bailamos Depeche Mode y menos en viernes. ¿Y te gustan? Claro. ¿Es lo tuyo? ¿Es lo tuyo? Venga, Zanasi, venga. Depeche Mode. Venga. ¡Aplausos! ¡Aten, Lulu! No voy a bailar sola. ¡Venga, baby! ¡Suscríbete!